Música Cuando recuerdo de aquel momento grato y feliz En que a tu lado bella morena pude pasar Se me convierte todo eso en pena y me hace sufrir Cuando recuerdo que ya tu labio no he de besar Te bajó el palo el guayabo que queda atrás de tu casa Donde me dieron tu mano caricia cena morada Donde me dieron tu mano caricia cena morada Música Hoy me son tristes aquellas horas que ya pasaron Cuando recuerdo tus dulces besos que me guayaban Hoy es tan triste el guayabo donde yo tuve alegría Donde recuerdo quedaron esa niña que fue mía Donde recuerdo quedaron esa niña que fue mía Música 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 Así he tratado de ir a tu casa y recompensarte Y que de nuevo seamos dos novios y nos amemos Y los pasados que hemos tenido puede olvidarte Reconciliamos el viejo noviazgo y feliz seremos Para de nuevo quererte y me acaricien Tu mano debajo del palo el guayabo Y que tus labios me besen Debajo el palo el guayabo Y que tus labios me besen 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 Y que tus labios me besen